Te comparto el Evangelio en un minuto en Mateo 25, 1, 13. Hoy Jesús nos invita a tener la lámpara encendida en la noche para recibirlo en medio de las oscuridades de este tiempo porque Él no deja de estar llegando a nosotros. El escenario no es de los mejores, pero Dios no anda fijándose cuál es la mejor condición para estar presente. En ese sentido nos invita a ser como Él, a recrear las condiciones, a no dejarnos condicionar, sino adueñarnos de las condiciones y por eso nos invita a tener la lámpara encendida, es decir, a reinventarnos en medio de las condiciones en las que vivimos. Eso es tener la lámpara encendida, eso es cambiar el chip para dar un paso más allá del que podemos dar solo si estamos determinados por lo que ocurre. Mantengamos la lámpara encendida y vamos hacia adelante. Reinventémonos, quiere decir, en términos de lo que hoy estamos viviendo. Y eso lo conseguimos por dos caminos, como lo compartíamos ayer. Por el camino de la oración, del confiar en Dios y en conversar con Él las cosas que nos pasan, y por el camino también de la caridad. La caridad y la oración son como la combustión del alma que permiten que ésta esté siempre en llamas. Porque para ver en la noche necesitamos tener claridad, claridad interior en los ojos, para poder penetrar lo que es la oscuridad de los tiempos que vivimos, quiere ofrecernos como no camino. Nosotros sabemos que hay camino, que Él es el camino que está delante de nosotros. Con la lámpara encendida, en oración, en caridad, sabiendo que nos espera algo mejor por delante. Animate a caminar en este día.